de irnos. Nuestra Policía Nacional, estamos intensificando las operaciones policiales en nuestro sector de responsabilidad. El día de hoy, pues, hemos amanecido ejecutando diferentes operaciones policiales de manera coordinada, en conjunto con todas las direcciones de la Policía Nacional asignadas a la UD número 7. Como resultado, tenemos la detención de diferentes personas por la Comisión de Diferentes Delitos. Recalcar la detención de dos personas en el sector de la Colonia Nueva Esperanza, la cual dos personas del sexo masculino que fueron detenidas por suponer los responsables de la Comisión del Delito de Tráfico de Drogas. Recalcar, ¿por qué? Porque hemos recibido ya información, denuncia que estas mismas dos personas que hemos detenido son las que han realizado diferentes robos y asaltos en varios sectores de aquí del municipio de Danlí. Es por ello que le solicitamos a la población que ha sido... Lo que nos han dado a conocer las autoridades desde Danlí, El Paraíso. Gracias, Julio Ruiz.